Simpli Acabamos que vamos a tratar daño... Daño puro daño, puro daño... No hay que jugar con esto. Si vamos a seguir avanzando otro poco Ahí va Vamos a descubrir un lado un poquito de daño con este modo, para que no se haga tan así como que, uy, no le avancé nada acá hay una gran posibilidad de que le avancé no, 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 no Este carro no se va manejando Enfraid el centro prácticamente Seguimos para el centro de la zona ¿Por qué tenemos? Seguimos por el centro en el centro Ok, ya, pues bueno, juego un ratito con ese ¿Y por qué no se mira nada aquí? Necesitamos cerrar la sección No quiero cerrarla A ver, otra vez Tengo nadie Voy a meter a hacer esos poetitos Estoy transmitiendo, pero no sale nada He matado yo porque... 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 Es lo que creo que puede ser... Muy malo Definitivamente Pero si me tocó tener unas partidas igual La encontré comenzada, pero bueno... Aquí le vamos a seguir avanzando la partida Ahí Así que va a traer demasiado ¿Por qué no está transmitiendo? ¿Por qué no está transmitiendo? No me está transmitiendo nada en el panel No estoy viendo a mí mismo, pero... No... No sé qué onda No sé qué está pasando Ahí está Ahora sí Está por estar viendo ya Todavía está la mosca Una mosca a la merced ¿Qué pegaremos? Vamos a subir este No sé dónde lo tengo Es una estropella privada No sé qué andaba haciendo acá tan dejo No sé qué habrá pensado No sé qué habrá pensado Uno se pone en la fuerza de fuego No les voy a decir que no jueguen Pero sí les doy más o menos diciendo cómo jugar para que vayan agarrando la calabón de chida el otro y no me va a dejarlo pero casi va a caer tengo el otro Tengo un mirador delante que salió Estoy viendo a mi mismo Estoy viendo a mi mismo Seguidores, vista 0 Espectadores, aquí 7, 0 Acá me marca 1 Delante que salió Vamos a cambiar, vamos a hacer Tengo como parado Si nos están haciendo un poco de daño es porque estoy jugando Pero vas a tomar una de las cosas en serio ¿Puedo hacer esa otra vez? ¿Vale? ¿Qué es lo que sería? No tiene nada el poder, no me muerto a ese Ok, te voy a decir que estaba perdiendo porque estaba jugando, ¿no? Ok, ok, vamos a hacer un mat Este Eh, vamos a jugar con este Era muy difícil, sería muy difícil Quiero ganar Pero, nos han dado sorpresas muy, 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 muy buenas No sé, pues, como perdieron, se iban ganando What, diabeos De repente un time tranquilo, jugando, de repente, no Todo el mundo perdido, diario Pero no, perdieron Todo el mundo me imp Gesundo Así El Sao por el lado de la direccion mi intencion no fue a morir simplemente que la direccion me fallo y ya ganamos excelente tu equipo 12.0 siguiente si